¡Comenzamos con el canal! Mi nombre es Eva y os dejo por aquí mis redes sociales si queréis saber un poquito más de mí y así yo también os conozco a vosotros, señores ciudadanos. Mi canal se llama Duwailo para las personas que al ver el nombre hayáis dicho que es que sí. Es un nombre que elegí hace muchísimo tiempo. Cuando empiezas a crearte el tema de las redes sociales intentas que tenga algo relacionado contigo y como mi canal va a hablar bastante de cine, pues ¡qué mejor manera! Desde hace mucho tiempo es mi nombre y de hecho algunas personas a veces me llaman así porque he elegido YouTube como plataforma para que la gente me conozca. Hace como más o menos un año he empezado a visitar YouTube y es una plataforma que me encanta, o sea, me lo paso genial. Me ha costado bastante dar el paso pero que bueno, una vez dado creo que lo vamos a pasar súper bien. O sea, voy a dedicar toda mi alma y este geto a este canal. Vamos a hablar de los temas principales. Cine, televisión, series... porque soy lo más fan de lo fan de lo fan... La verdad es que como quiero que se hable más de cine, me he puesto pues abanderada del cine en este nuestro súper canal. ¿Sabes cuando estás empezando a grabar algo y tu perra no para de ladrar? Pues si alguien me entiende, por favor, que me anime desde donde esté. ¡Blanca! Lo segundo que voy a tratar va a ser moda. Así que simplemente mi estilo personal para compartirlo con vosotros. Y bueno, por supuesto también haré vídeos en los que los protagonistas seáis vosotros. Cosas que queráis saber de mí, preguntas que me hagáis... Quería comentaros algo súper importante. Mis vídeos se van a publicar los jueves. No os podéis perder este canal. Tenéis que suscribiros, no perderos ni un vídeo porque van a pasar cosas súper chulas. Darle al botón de like si os ha gustado, si os he parecido súper loca de la vida. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo que será el jueves que viene. Así que un besazo enorme a todos. Muchas gracias y ¡adiós! Me voy a poner musicote para animar el canal. ¡Adiós!